Erick González Una vez más Convirtiéndose en un héroe del partido Ese ajuste que has estado haciendo en estos días Erick Y lo rápido que está ese bate tuyo Has estado jugando en varias posiciones En el ténis y el sistema del equipo Tres posiciones en pocos días ¿Cómo ha sido esta entrada a juego Para los Leones Erick? Y felicidades por tu partido Bien contento, bien contento Así como tú lo dices, tratando de jugar a diferentes posiciones Ya que en Estados Unidos Quieren que yo jugo a diferentes posiciones Y cuestiones del bate, tratando de seguir trabajando Yo solamente estoy tratando de traer el 100% de energía aquí Seguir trabajando con mi bate, mi rutina Todos los días, no importando como Me vaya en el juego anterior, siempre manteniendo Mi misma rutina, y sé que si mantengo la misma rutina La cosa va a pasar muy bien Como pasa hoy Erick, háblanos de ese palo, desde que le diste Sabía que estaba de aquel lado, aquí lo estamos viendo Ahora la repetición de ese tablazo ¿Y en qué momento? Sí, sí, mira, te voy a decir que no sé realmente Dónde cayó la pelota Porque yo sé de que sentir el bate Que no sentí la mano Yo dije, bueno, esa bola yo le di, ¿me entiendes? Entonces, mi única reacción fue mirar Hacia el dogado Pero no realmente no vi dónde cayó Pero sí, cuando le di, supe que la bola se fue Anota por ahí, 106 millas por hora La velocidad de salida Y casi 400 pies 399 pies Que no está mal Erick, el béisbol está cambiando Aquí y allá Cada vez estamos viendo muchachos tirando más duro Y esas rectas están llegando más rápido al plato Me imagino que también la preparación Entonces tiene que cambiar Mira, sí, exactamente Te voy a tocar un putico Que pasó conmigo el año pasado Al final de la temporada Comencé a hacer con Josh Bell Tenía un bate bien pesado, bien pesado Y yo hacía 5, 6, 7, 8 Hasta 8 swings Antes de comenzar a batear Y eso me ayudó mucho A tener la mano más rápida Porque como tú dices La bola está llegando más rápida Entonces, en las últimas tres semanas El promedio de sacar la mano Fue de 105, 104, así ¿Me entiendes? Por eso mismo Porque traté de buscar Cómo poner la mano mía más rápida Y sin embargo, en esta liga Tú sabes que a veces aparecen piches Que tiran 83, 84 Se hace un poquito difícil Pero mi meta es no cambiar No importa qué piche venga La velocidad que tenga Seguir igual Hasta conseguir lo que yo quiera Excelente Y sobre todo Josh Bell Que viene a tener un gran año Exactamente Eric, por último 3, 6, 4 El récord del equipo Lo que se está viviendo Ustedes ahora mismo Dentro y fuera del terreno No, no, no Tremendo Como te digo Una energía Que me ha contagiado también Trato de traer 100% de energía Todos los días Porque sé que Cuando hay buenos momentos así Uno tiene que mantenerlo Porque tú sabes que los malos momentos llegan solos Entonces Trata de mantenerse en buen momento siempre Con la energía Saluda a tu gente de Puerto Plata Un saludo a la gente mía de Puerto Plata Y de Padre de la Casa Que se les quiere mucho Y gracias por el apoyo Felicidades Gracias hermano Gracias A disfrutar No, 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 no No, no